¿Estás interesado en recibir altos ingresos pasivos? ¿Quieres estar al día con la última tendencia y ganar criptodivisa? Si la respuesta es sí, prueba el navegador CryptoTab, el primer navegador web para minería del mundo con un algoritmo de minería integrado y un sistema de remuneración que te permite ganar bitcoins mientras usas el navegador. El navegador CryptoTab tiene la misma interfaz y funciones que el muy conocido por todos Google Chrome. Será muy cómodo y fácil de usar para todos. Gracias a la optimización, el algoritmo de minería integrado en el navegador permite recibir hasta 8 veces más ingresos que la minería en Google Chrome. Esta es la forma más fácil y efectiva de comenzar a ganar dinero con la minería sin gasto alguno. Invite a nuevos usuarios a usar el navegador CryptoTab a través de su enlace personal y obtenga un porcentaje del volumen de su minería y de la minería de los referidos de estos invitados. El sistema de referencia incluye hasta 10 niveles de usuario, lo que le permite obtener un ingreso pasivo verdaderamente alto. Instale el navegador CryptoTab en su computadora y comience a ganar ahora mismo. Ganancias estables y pagos garantizados en bitcoins todos los días. ¡Únete a nosotros!